Hola, hola, muy bien, muy contenta de estar aquí, acompañándote a ti y a tu amable público. Justo quiero, y llegué hasta acá para invitarles a que nos acompañen el día 25 de agosto, que es este viernes, en un horario de 3 a 9 de la tarde, que nos acompañen en el Salón Chichen Itza 1, en Siglo XXI, para que nuestros adultos y adultos mayores compartan, se diviertan, aprendan, sean beneficiarios de diferentes programas de dependencias del gobierno y puedan pasar un rato en familia divirtiéndose. Fíjate que te quiero comentar como parte, una de las estrategias que estamos generando por encomienda de nuestro gobernador, estamos con el sistema DIP trabajando muy de la mano con diferentes instituciones. Hemos reunido en este Salón Chichen Itza 1 a diferentes dependencias para que tengan nuestros adultos mayores diferentes servicios. Te quiero contar algunos de ellos, por ejemplo, vamos a tener la clínica visual por parte del sistema DIP, en donde los adultos mayores van a poder llegar a hacer su estudio, su análisis, para saber cómo está su vista. Y en dado que llegan a necesitar algún lente, pues ahí mismo se puede proporcionar. También va a estar participando el IMDUD con la credencialización del sistema de transporte metropolitano, va y ven, la credencialización para las personas adultas mayores en INAPAM, y vamos a tener también la inscripción de los diferentes programas de CDSOL. También vamos a estar, bueno, por parte de SDS va a haber opción de plantas y árboles. Así es que nuestra chichilla se va a poder ir con sus plantitas, con sus árboles para sembrar ahí su matita, y esto va a ser completamente gratuito. Les quiero recomendar, por favor, que acudan con cuatro documentos importantes para que puedan ser beneficiarios e inscribirse a estos programas completamente gratuitos, que sería su acta de nacimiento, su CURP, su credencial de lector y comprobante de domicilio. También pueden llevar tres o cuatro juegos de estos documentos para que puedan inscribirse y ser beneficiarios de estos programas. También la feria para y para nuestros adultos mayores tiene esta visión de que los adultos mayores pues se diviertan, aprendan, y es por eso que van a estar de diferentes clubes del interior del estado, que este es otro de nuestros programas que tenemos aquí en Deep Yucatán. Vamos a los clubes del adulto mayor que están en el interior del estado y que tenemos tres aquí en Mérida, van a estar deleitándonos con diferentes puestas artísticas de bailables. También vamos a tener el concurso de nuestro cuarta edición del concurso adulta y adulto mayor del año, que eso se pone súper chéverísima la fiesta cuando los adultos mayores muestran todas sus habilidades en escenario, pero nos platican de ellos, generan mucha diversión. Completamente gratis, les esperamos el viernes, este viernes 25, en el Salón Chichen 1 de Siglo XXI, completamente gratuito, desde las 3 de la tarde, pura diversión, puras actividades, beneficios, concurso. Ah, pero también vamos a tener para cerrar el mariachi, vamos a tener también orquesta del recuerdo de la SSP, entonces va a haber todo completamente gratuito, van a salir con servicios puestos, van a salir con baile, van a salir divirtiéndose, así es que pues no solamente es los adultos mayores, sino acompañen a nuestros adultos mayores, pasen una tarde con muchos beneficios, divirtiéndose, y pues a favor de nuestros y nuestros adultos mayores. Acudan al club del adulto mayor más cercano. Correcto. Recordar que en Mérida tenemos tres, en el interior del estado tenemos algunos tantos, pregunten cuáles son todos esos programas de los cuales ustedes son beneficiarios, comentarles que por parte del gobierno del estado tenemos muchísimas actividades y cosas que darles, no se queden en casa, solamente a cuidar a los nietos. Perfecto. Sal, conviértanse, denos de su conocimiento, el movimiento es vida, entonces manténganse en movimiento, manténganse aprendiendo, enséñenos de la cultura, enséñenos de la lengua, enséñenos todo lo que ustedes han generado durante esta historia de vida que nos pueden compartir y de la cual nosotros podemos aprender. Claro que sí. Pues todos los cuidados. Es importante que los adultos mayores pues mantengan, además del movimiento, también identificar cuáles son los cuidados específicos que requiere una persona adulta mayor. A veces podemos caer en no saber cómo atender o cómo acompañar a nuestras personas adultas mayores y ellos que nos han acompañado durante tanto tiempo, pues también sería importante que tengamos la forma de saber acompañarles, porque también esta parte del acompañamiento a nuestros adultos mayores, pues es todo un arte y es necesario porque, como dicen, para allá vamos. Pues primero, agradecerte el espacio y segundo, reiterar la invitación, pedirles por favor a todos los adultos, adultas mayores que acudan el 25 este viernes, tenemos una cita en el Salón Chichen 1 en Siglo XXI, que acudan desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, no van a parar de divertirse, de tener beneficios, lleven a toda la familia, inviten a todos y ahí les esperamos. Muchísimas gracias, igualmente un abrazo. ¡Suscríbete!